Hola, un muy buen día a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este momento. Para quien no me conoce, mi nombre es Tatiana Díaz, Secretaria de Finanzas de la Municipalidad de Capucho del Monte. En esta oportunidad nos convocamos para hacerlos partícipes de nuestra nueva herramienta que el municipio está empleando para las compras del municipio. Es una subasta electrónica inversa, la cual nos va a permitir escientizar los fondos del municipio con compras transparentes, con igualdad de oportunidades a todos los proveedores, con más diversidad de proveedores, porque pueden participar proveedores de cualquier punto del país, todo a través de una forma electrónica, es todo online. Entonces, esta es nuestra primera subasta electrónica, es la primera que vamos a estar ejerciendo en el municipio y con la que vamos a avanzar a próximas compras para una mejor eficientización de los fondos municipales y transparencia en nuestra gestión. Mi compañero Ariel les va a dar las explicaciones técnicas, cómo está funcionando esta subasta electrónica, cuáles van a ser los beneficios que el municipio va a obtener y en la pantalla van a poder ir viendo nuestro primer subasta. Ya comenzó porque el inicio era a las 11 de la mañana, entonces ustedes en la pantalla van a poder ir siguiendo todas las especificaciones que les vayamos comentando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. La subasta electrónica es una herramienta que bajo un soporte digital nos permite dos objetivos fundamentales. Una, como dijo Tatiana, es el ahorro del municipio y lo segundo es la transparencia. El ahorro, ¿cómo lo generamos? Haciendo participar a la mayor cantidad de oferentes posible en forma ilimitada a partir de un precio de arranque que normalmente establecemos un precio promedio de compra en forma unitaria, los oferentes empiezan a subastar en forma inversa, que significa que en vez de subir los precios los empiezan a bajar. Tienen un rango de ofertas y el tiempo que vamos a transcurrir esto son de dos horas, desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas. Ese es el momento del cierre de la oferta. Segundo, y algo muy importante, es el tema de la transparencia. Nosotros lo estamos viendo en tiempo real y toda la gente que desee también lo puede hacer. Las especificaciones técnicas de esta primera subasta de electrónica inversa es la compra de lámparas, 200 lámparas, como ustedes pueden ver en el detalle de la pantalla, es la compra de 200 lámparas Watt, luz fría. Las especificaciones técnicas seguramente las, si quieren conocerlas, las va a explicar mi compañero Ariel. Es un, se plantean también determinadas marcas interesadas en esta participación como primer punto. Es una prueba piloto, por eso es que decidimos hacerla con lámparas, que es una de las materias que necesitamos en el municipio. Y se están subastando 200 y el valor inicial es de 2.600 pesos. Cada uno de los proveedores van a empezar a subastar y a ofrecer un precio menor hasta que la hora límite, que serían las dos horas que dura esta subasta. Esta es una nueva herramienta de compra que está en muchos municipios, como es el municipio de la ciudad de Córdoba, en diferentes placaleras. Varios municipios ya están implementando esta nueva herramienta y tiene muchos beneficios a fin de fiatizar los fondos municipales. Tenemos mayor cantidad de proveedores, tenemos una, también muy importante, una despapelización de las cosas, que para el medio ambiente también es muy bueno. Y yo creo que es una herramienta que está en auge de crecimiento y nosotros en el municipio de Capilla del Monte estamos también implementándola para poder crecer con esto. El chero incorpora a otras empresas como EPEC o el Banco Provincia de Córdoba con muy buenos resultados. Entra en Valencia y, como dijimos antes, en ahorro también. Es fundamental eso. También van a ver que también estamos haciendo una subasta de resma de hojas, también es un material que necesitamos en el municipio. También se están subastando resma de hojas a cuatro y en una cantidad de 100 a un valor inicial de 550 pesos. Todos los proveedores que se conecten van a poder ver todas estas especificaciones técnicas y a partir de ahí hacer su oferta. ¿Ustedes hacen un anuncio previo de que necesitan esto? ¿A dónde lo...? Se hace un anuncio previo. ¿Propocionan que quieren comprar? ¿Dónde? Se publicita en nuestra página web y se manda invitaciones a proveedores. Obviamente, como inicial, se les llegó la invitación a los proveedores de Capilla del Monte, se los comentó y de cierta forma también se los capacitó. Se los invita a participar, se los capacita para poder registrarse, se tienen que loguear para poder participar en ello. Después, el procedimiento de subastas a través de la gente de sistemas se hizo bastante sencillo, tuvieron un amplio conocimiento y, bueno, ya están en condiciones de participar en la subasta. Una de las informaciones muy importantes para que tengan en cuenta, como está señalando nuestra compañera Gisela, es que nosotros no vemos la identidad de los proveedores. Es totalmente anónima. Nosotros vamos a ver los proveedores como ellos de forma, en este primer caso, las rimas de hoja, que partimos con un precio inicial de 550 pesos. Hubo un proveedor en el que ya ofertó a 482,83. En este momento, nosotros vemos como proveedor X. Al finalizar la subasta, el proveedor que tenga el mejor precio es el proveedor que se le asigna la compra y en ese momento nosotros sabemos de quién es el proveedor que se trata. Suponete que dan el nuevo precio, ¿qué es lo que nos puede desentimar? Que no cumpla con los requisitos técnicos que nosotros planteamos en el pliego de bases. ¿Con descripción? Voy a ser de periodista yo, pero, ¿cómo le das? Sí. Sí. Y les hago una pregunta. La gente que entra al sitio de Internet, ¿se encuentra con esta pantalla en este momento? Están viendo lo mismo en este momento. O sea, cualquier habitante del planeta que tenga acceso a Internet puede ver que Café del Monte está comprando con este método. Resma de hoja y lámparas. Exacto. Lo que vos decís de la identidad del proveedor, se ve solamente cuando ya queda asignado. Una vez que se cierra la subasta. O sea que esto evita que cualquier proveedor se vaya conociendo y contactándose para hacer cualquier tipo de pacto. Exacto, lo van subastando en forma anónima a la vista de todos. Nadie de nosotros sabemos en este momento quién es el que hizo esa oferta. Sí. Que ya comenzó. Esto tiende también a mejorar el tema de la administración, más eficiente. Así que cuando esté la prueba, llamémosle pilotos del arranque y esperemos que sea mucha más la subasta, con más proveedores que participen y generar más ahorro y más transparencia. Yo creo que todo eso se traduce en eficiencia en la administración. Si no se presenta nadie, ¿a quién se lo chapite? Queda de cierto, se vuelve a convocar una nueva. Exacto. De todas maneras, a ver, supongamos que a las 13 horas se cierra y ya tengamos en forma no anónima el proveedor asignado como potencial proveedor de esos productos. Ahí vamos a verificar que los productos que él nos ofreció coincidan con el pliego técnico de lo que se solicitó. El municipio tiene la potesta de decir mira lo que vos me estás ofreciendo en este producto, en esta subasta, no coincide con lo requerido. Así que podemos, en ese caso, pasar a hacerle la compra al segundo o al posterior oferente. Como lo decía nuestro intendente, complementariamente nuestro próximo paso va a ser el portal de transparencia, que el portal de transparencia va a ser publicado en nuestra página web y va a ser de acceso a cualquier ciudadano que quiera ingresar y pueda consultar todos los movimientos y la operatoria del municipio. Así que próximamente seguramente los vamos a estar invitando para dar la información y decirles que vamos a comenzar con nuestro portal de transparencia.